Preparado, baby, que ahora uno, dos, tres, ¡se fue el minuto! Y recordice que los señores no ayudan los oficios de la casa, ¿verdad? Diga a conocer que son los encargados de la morita para los recursos y las maletas. Ahí vamos, rey de bala, último participante. ¡Esta es la maestra! ¡Viva, viva, viva! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, ¡tiempo! Bien, nos vamos a la capela y ya vamos para adelante.